¡Ey! ¡Qué pexente de YouTube! Estamos de nuevo aquí, en este juego de... de penumbra. Quítense, pinches cajas. Y bueno, después de haber visto un gameplay en internet de cómo pasar este pedazo, me di cuenta de que en realidad sí tenía que usar la moneda aquí. ¡Órale, pinche moneda! O sea, sí tenía la idea de moneda refresco, pero... Pues no mamen, pinche moneda ya estaba doblado. Estaba doblada, ¿cómo potas le iba a usar? Pero bueno, uno que no tiene el coeficiente para resolver estas cosas. Y eso es todo lo que había por aquí, ¿verdad? Vamos a la verga. ¿Con qué carajo me agachaban? ¡Oh, no te laguees, pinche juego! Se laguea. Agarramos el pinche bolín de nuevo. Y lo metemos por acá. Mientras escuchamos murmullos en mis pinches oídos. ¡Come on! Ponte allí. Polas, ya la cagué, corre. Sí, ya la cagué, chinga. Usemos el otro polín que estaba por acá. No entiendo, ¿cómo bolas ese polín se cayó? Sí, está todo cerrado allí, no entiendo. Juego mamón. ¡Vamos, muévete, puto! ¡Muévete, bastardo! Ahí está, perfecto. Hoy falté a la escuela con ganas de hacer muchos videos. Así que vamos a continuar haciendo videos. Porque la escuela no vale pito. Ahí está, perfecto. Ya, suéltalo. ¡Bien todos! Ahora sí, vámonos. Aquí está el pinche airecito que me daba en los huevos. ¡Ah, un monstruo! ¡Verga! ¿Sí lo vieron? Se lagué un poco el huevo y no se vio bien, pero ahí se vio una jeta. ¡Ah, pinche juego! A ver... Aquí. Unos putazos a la carne. Ok, vámonos. Perfecto, ya podemos pasar. Tanto pedo para cagar a Guado. Esto era todo lo que tenía que hacer y... ¡Vérgame, tardé un chingo! Pero bueno, ya que lo podemos hacer, ¡hagámoslo! Después de esto voy a tener que estudiar un chingo para compensar el día que falte hoy. ¡Saltó! Chef Carlito está esperando a ti en la sala de desayunos. ¡Saltó los especiales especiales de hoy aquí! ¡Un trabajador feliz es un trabajador eficientemente, y solo trabajadores eficientes serán fedados! ¡What the fuck! Ya sé qué voy a hacer. Voy a ponerlos aquí y voy a saltar encima de ellos. ¡Vientos! ¿Oyeron eso? ¡Joder, tío! Me dio miedo. ¿Qué es esto? Ahí está, ¿no? ¿Ese sí? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué diablos hago? Ahí está. Púdranse, esto no funciona. Positivo y negativo y la verga y... Ok, no, no entiendo. ¡Vámonos! ¡Puerta! ¡Ay, verga! ¿Quién anda allí? No se abrirá. Este dispositivo parece algún tipo de cerradura. Ok, este, ¿no? Nah, bolas. ¿Qué hay por aquí? ¡Con huevos, macho! ¡Con huevos! Tú sí ya me estorbas. ¿O qué es esto? ¿Poker... Poker Tower Friday? ¡Bolas! ¡A la chingada! A ver, con huevos. ¡Perfecto! No sé qué eran las cajitas esas que me ponían el negativo y el positivo. Espero que no sea importante. Porque ya lo dejé atrás a la chingada. ¡Comón, comón! Cargando. Cargando, 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 cargando. Ahí está. ¿Dónde estoy? ¿Cuándo van a salir los monstruos? ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¿The fuck? Esa cosa está en portadas partes. Está bien, aparte de mí ahí dentro. Algo que me atrae. ¿What? ¡Drogas! ¡Morfina, hijo! ¡Déjala! A ver. No sé qué es esto. Alcohol. ¡A embriagarse! Como en residenébil. A ver. ¿O tiene cinta? Ok. No entiendo qué es esta mierda. Pero bueno. Abramos esto. ¡Oh, estúpida silla! O lo que seas. ¡Muévete! ¡Muévete! Venga la... ¡Uy, la cinta! ¡Pillentos! Y más pilazas. ¡Comón! ¡Agárrala! ¡Oh, chinga! ¡Has puesto el casete en el reproductor! ¡Muy nombre! ¡Elof Carpenter! ¡Rank! ¡Elevated! ¡Elevated! ¡Status! ¡Code C! ¡Imprisoned! ¡Observando el movimiento de turn-gat! ¡Predito que será mi casa que visitar la próxima! ¡Predito que será mi casa que será mi casa que será mi casa que será el último miembro de la elevada en esta localidad! ¡Muy nombre! ¡Así nadie podrá pasar! ¡Muy nombre es Elof Carpenter! ¡Ok! ¡Ya vamos a la chingada! ¡Muévete! ¡Status! ¡Muévete! Funcionan muy bien las barricadas ¡Suscríbete al movimiento de turn-gat! ¡Predito que será mi casa! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Aquí es donde estaba! ¡Es el inicio del juego! ¿Se recuerdan? Donde la moneda abrió la lata esa y cosas así Vamos a ver esta Al parecer alguien fue violado aquí Y estaba en sus días aparte ¡Cuánta sangre! ¿Te ha prendido el micrófono? Sí, creo que sí ¿Qué diablos? No abrir esto haciendo palanca con mis manos ¿Y qué tal con esto? No, tampoco con esto ¿No? ¡Uy! ¡Qué fresa! Con el alcohol también Dios, ¿en qué estoy pensando? Es que estás estúpido, hijo A ver... Ya no hay más cosas que podría usar aquí ¿Nada? ¡Totón! Regresemos A lo mejor tenía que usar el chesco en... Alguna de estas mamadas, ¿no? A ver... Ahora tu pinche chesco ¡No! ¡Uy! ¡Qué mamón! A ver... Tampoco ¿Cómo va a funcionar esto? ¡Échale el pinche chesco! ¡Eso es lo que hiciste hace rato! ¡Estúpido! Y esto en realidad no era nada, ¿verdad? Quiero creer Creer, a ver Vamos botones a lo pendejo A lo mejor lo tengo que poner todo en lo mismo A ver... Creo que no ¡Tum! 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 Ahí está ¡Tum! 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 Ahí está ¡Tum! 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 Ahí está ¿Funcionó? Creo que no Ok, a la mierda ¡Vámonos! A ver, ¿qué es esto? Es que no veo nada Ni una señal Nada La verga ¡Nada! ¡Vámonos! ¡Cargando! Anda pues Vamos Parece que alguien fue violado y arrastrado por aquí Así debería de ser el juego de Slender Correr y saltar a lo pendejo Y entonces No cederá ¡Ut! Entonces, ¿qué huevos hago? De nuevo estoy atrapado Entre mis pensamientos y esta mierda A ver, por aquí ¿No? Hostia puta Verga De nuevo otro video que voy a cagar No sé dónde huevos estoy Y no sé qué hacer Esto va a ser igual que la última parte de seguro No voy a saber qué hacer ¡Muévete, estúpida caja! Tú, enséñame, dime el camino Puede que nunca me acostumbre a esto Tal vez si le echo Una coca Toma No Ok Lleva unos ese polín Tal vez nos ayude a romper esa puerta ¡Vamos en chingo, hijo! No te quieres abrir, ¿eh? Entonces era por las malas A romper el culo a esa puerta ¡Ponale, estúpida! Toma Ábrete ¡Demonios! Esto no funciona Si no es en vertical ¡Órale, polo! ¡Oh, chinga! ¡Órale! ¡Ábrete! No, no quieres A ver No sé de era ¡Ay, carajo! Tal vez tengo que encontrar un palo Un tubo, ¿no? Para ver esa mamada Así que busquemos De nuevo por aquí Ese tubo tal vez ¡Oh, quítate! No, no me dan el tubo Tipo de cerradura No sucede nada Pues no lo tocas, güey Dale unos putazos A ver si se abre No, no A ver Aquí No ¿Qué pasará si Por accidente Toco ese rayo? Moriré tal vez Lo descubriré Ah, no es cierto Tal vez tenía que examinar El cuerpo El cuerpo El cuerpo del doctor A lo mejor tenía algo Pero vamos a tratar De saltar de nuevo Y así me chingo Ni pedo ¡Uy! Doctor, aquí está, güey Edad 32 Sanalidad 4 Dejavu La chingada Creo que esto no es Pismo Que el Nes 22 Dejavu Paranonia El paciente Huevos Incorporadas Creo que no es nada Pedazo de papel Enforme médico Ok, ya No hay nada Examina al doctor Así puedo acabar Yo si no salgo pronto De aquí está La placa De identificación Pone Nail of Watt Químico, jefe ¿Yo qué bolas hago? No Lo que haga Este cacharro Me tengo que desactivar Así Intento pasar Uh Chinga No Negativo Aquí A ver A lo mejor Es algo así No Ah Este Ahí está Joder Joder Tu puta madre Jaja A ver Este Que está Solito Chinga Tal vez Tal vez Si pongo X Negativo Y la chingada Me dé la fórmula De la raíz cuadrada Y la verga Y no funciona Tal vez Tengo que pasar Por el cacharro A ver Ah no Me da miedo Ah Hostia No sé qué hacer Alguna pista Algo No había nada más Oh Qué es eso Un paquete Mamadas Más mamadas No Más cajas Digo Fecha De 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 No tengo Ni puta idea De lo que Tengo que hacer Apuesto que Hay algo Allí dentro Maldita Cerradura Si tuvieras Los huevos Suficientes Podrías romperla A ver El refresco Solucionará Todo No Esto es el alcohol Malditas Drogas Las pilas No Tampoco Que hace pensar Que van juntos Ay no sé Wey Mi poca materia Gris No me ayuda En esto A ver A ver Regresemos Y usemos El alcohol En los rayos X Tal vez Ayude en algo Cargando otra vez Vamos Vamos Al menos Los cargandos Van rápido No A ver Aquí Dios En que estoy Pensando Ya estás Estúpido Y loco Chato Madre A ver Tal vez Con la bengala Bueno no Come on Ponte allí Bolas Ya la cagué Corre Si ya la cagué Chinga Usemos el otro Poli Que estaba por acá No entiendo Como bolas Ese poli Se cayó Si está todo Cerrado allí No entiendo Juego mamón Vamos Muévete Puto Muévete Bastardo Ahí está Perfecto Hoy falté a la escuela Con ganas de hacer muchos videos Una edad ya estaba doblado Estaba doblada ¿Cómo potas libo usarlo? Pero bueno Uno que no tiene el coeficiente Para resolver estas cosas Y eso es todo lo que había por aquí ¿Verdad? Vamos a la verga ¿Con qué carajo me agachaban? Oh no te laguees Pinche juego Se laguea Agarramos el pinche polín De nuevo Y lo metemos por acá Mientras escuchamos murmullos En mis pinches oídos Unos putazos a la carne Ok Vámonos Perfecto Ya podemos pasar Tanto pedo Para cagar a Guado Esto era todo lo que tenía que hacer Y Verga Me tardé un chingo Pero bueno Ya que lo podemos hacer Hagámoslo Después de esto Voy a tener que estudiar Un chingo Para compensar El día que falte hoy Salto What the fuck Ey que pex gente de YouTube Estamos de nuevo aquí En este juego de De penumbra Quítense pinches cajas Y bueno Después de haber visto un gameplay En internet De como pasar este pedazo Me di cuenta de que En realidad si tenía que usar La moneda aquí Órale pinche moneda O sea si tenía la idea De moneda refresco Pero Pues no mamen Pinche moneda Así que vamos a continuar Haciendo videos Porque la escuela No vale pito Ahí está Perfecto Ya sueltalo Vientos Ahora si Vámonos Aquí está el pinche airecito Que me daban los huevos Ah un monstruo Verga Si lo vieron Se lagué un poco el huevo Y no se vio bien Pero ahí se vio una jeta Ah pinche juego A ver Aquí Fui Aquí